Soy Diana Martínez, jefe del Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campaña Fitosanitaria del SENASA. Por este medio quiero aclarar que anda circulando un video donde supuestamente existe un brote de langosta voladora en el sector de Intibucá. Quiero mencionarles que el SENASA ha estado realizando lo que es la vigilancia fitosanitaria a nivel nacional a través de los oficiales fitosanitarios que están en cada una de las oficinas regionales y dando seguimiento, atención a las denuncias que día a día nos han llegado y hasta la fecha se ha descartado cualquier denuncia que han dado sobre la presencia de langosta voladora. Por lo tanto el SENASA todavía no ha reportado oficialmente la presencia de brotes. Entonces las acciones de vigilancia se siguen realizando, vamos a dar seguimiento. Es por eso de que este video por ejemplo ha estado circulando, a mi me lo han enviado de que supuestamente es un brote de lempida, que es un brote en culmí, que es un brote en Ocotepeque y ahora me lo mandan y me mencionan que es un brote en Intibucá. Entonces reitero verdad que el número telefónico para que puedan hacer sus denuncias del 99-72-9075 y así coordinar una visita de verificación en el campo. Y también a los productores, incitar a mantener la calma y por favor apoyarnos en hacer lo que es la vigilancia en sus campos, en sus potreros, estar yendo a revisar por lo menos una o dos veces a la semana yendo a observar qué es lo que tienen en el campo para así a nosotros facilitarnos las acciones de detección y controles oportunos.